Conversamos desde My Cosmetic Surgery con Magnolia, una paciente que viene desde Dallas, Texas a operarse acá en la clínica número uno de toda la nación. Y yo la voy a pasar y yo dije, tengo que cogerla para una entrevista porque realmente Magnolia tiene un cuerpo espectacular. Y es que hace 11 días pasó por las manos del Dr. Jeffrey Lagraso. Quiero que sea quien nos cuente del procedimiento que se hizo y de cómo se decidió a venir desde tan lejos para operarse acá en My Cosmetic Surgery. A ver, es que tengo varias amigas en Dallas que se han operado aquí, en esta clínica, con el mismo doctor. Yo estaba clara que yo tenía ese doctor. ¿Con él? Desde el primer. Sí, desde el principio. Y entonces, de hecho, tuve que ganar un poquito de peso. Porque no tenías que recitar suficiente. No, 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 tuve que poner a ganar peso. ¿Te evaluaste a distancia o viniste a la clínica a evaluarte? Me evaluaste a distancia. Es una bondad que tenemos porque, por ejemplo, te imaginas venir a Dallas Texas solo a evaluarte. No, puede ser imposible. Y entonces me envié las fotos y yo de todas maneras tengo dos meses de margen para que me damos fecha y empezar a dar un punto de peso. Fueron 12 áreas del hipo con tránsito. Dice que 12 áreas no es porque ella tuviera mucha grasa y tuvieran que trabajar esas 12 áreas, sino que se trabajaron muchas áreas para poder sacar el poquito de grasa que había en cada una de ellas. Para hacer el tránsito. Sí. Pero te quedó. El tránsito, el improminente, no fue tampoco que tenía tan poquita grasa. ¿Cuántas libras tuviste que aumentar? Casi 20. Casi 20 libras, sí. ¿Tú eras viendo el galiba o el nolio? Porque no te ves gordita. Y también porque estoy harta. Claro, tú también. Es lo que pasa, yo estaba en 130 y casi llegué con 150. Pero bueno, ahora ya toda esa grasita te la transfirieron. Ya, fue a su lugar. Y además, miren qué fue el paso. Vamos a darte la vueltica porque yo sé que hay muchas personas que lo deben estar pidiendo. Ella vino hoy por sus masajes linfáticos. Sí. Y pues quiero que me cuentes con Jané, me dices que te he estado dando un masaje. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te han aliviado? Súper bien. Los cuatro primeros, Dios, duele mucho. ¿Ya te retiraron los drenajes? Sí. Porque llevaba 11 días de operada ya. Sí, ya te llevamos 11 días y los cuatro primeros duelen. Un poquito. Sí, duele un poquito. Pero te alivian mucho. Entonces vale la pena. Sí, el líquido tiene que salir de algún modo. ¿Te vas a dar 10 que veo que todavía te estás dando un masaje? Ocho en total. Ocho en total. Me di cinco y ahora me faltan otros tres más. Cinco es el mínimo que siempre recomendar. Sí, claro. Y bueno, como te hiciste 12 áreas, es importante pues trabajar con los masajes linfáticos y todas esas áreas. Sí, sí, eso sí. ¿Estás contenta? ¿Se cumplieron tus expectativas? Súper contenta. ¿Vas de regreso a Dala entonces a unirte al club de tus amigas que se han operado acá? Ya vuelve. Ya vuelve el jueves. Yo le preguntaba si se estaba quedando en nuestra casa de recuperación, pero me dice que no, que tiene amigas acá y que bueno, que las amigas las están cuidando. Pero si usted nos está mirando desde otro estado y no tiene familiar o amigo acá, recuerde que desde el 15 de octubre tenemos nuestra casa de recuperación con precios increíbles y que lunes, miércoles y viernes cada tarde estamos allá. Hoy vamos a estar a partir de las 4 de la tarde allá para que puedas conocer las instalaciones y es una bondad. Porque de seguro cuando te decidiste dijiste, bueno, quiero ir a Miami a operar y el primer imprevisto era, bueno, ¿dónde me quedo? ¿Quién me cuida? Yo lo miré de hecho, lo miré de meter a casa, pero ya como conseguí quién me cuidara, claro. Claro, no, esos casos los entendemos. Pero hay personas que ni siquiera tienen familia acá ni tienen con quién venir tampoco. Claro. Y la casa también garantiza que no necesites un acompañante. Ahí están todos los servicios incluidos y también por supuesto la atención de personas que están a cargo de las chicas operadas las 24 horas del día. Bueno, Magnole, yo te agradezco muchísimo, has quedado hermosa. Yo sé que vas a hacer toda la sensación en Dallas cuando vayas de regreso y ojalá tengas muchas amigas que se estén jugando también y ahora al ver tus resultados se decidan a usar la área. Diles si tienes la posibilidad de comunicarte que estamos en especial en este miércoles de San Valentín y que tienes la oportunidad de reservar ese precio por todo un año y tan solo con un pequeño depósito. Así que oportunidades en My Cosmetics sobran. Si quieres obtener más información recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram o llamándonos al 305-264-9636 y cántalo para que se te quede que lo sable. Vamos a cantar. 305-264-9636 es My Cosmetics sobran. Llama ya.